Hola, hola. Por acá les dejo parte de lo que fue la fabricación de la despensa en horas de la noche en el frente de la casa. Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Muy buenos días. Bienvenida a un nuevo video. Chica, ahí le estoy mostrando cómo está quedando la despensa. Miren, así está mi neverita. Está mi recibe viejito. Pero, miren, así está quedando. Estas son las puertas que va a llevar en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso que está ahí no es mi... Miren, de este lado tengo por aquí, al santo, esos trastes y tengo este pollo para lo traste y para lavar el pollo y preparar la comida. Gracias. El pollo. Es un locrio de pollo con trigo porque mi madre es diabética y el trigo le hace bien. Es mejor que el arroz. Ya ven, yo siempre le preparo trigo a él. Chica, y le cuento por todo lo que ha tenido que pasar el día de hoy. Primero, primero se va la luz. O sea, desde ayer la luz se fue. La luz se dañó, amanecimos sin luz. Cuando iba a preparar la comida, el almuerzo, no hay daño. Se me va el caño. Entonces vine para acá, para la casa de mami, de mi madre, y aquí fue que preparé la comida y todavía estoy aquí. Porque como no hay luz en la casa, no tengo tampoco internet. Aquí en casa de mami no hay internet y está calor. Por eso me quedé aquí. Ya ustedes saben, aquí tengo yo el día entero. Ya desde temprano. Y nada, chica. Espero que el video sea de su agrado. Le voy a dejar el video hasta aquí el día de hoy. Espero que se suscriban. Me regalen me gusta. Ya ustedes saben, chica. Bye, bye.